La Secretaría de Seguridad Pública anunció que hasta el momento dos candidatos han realizado sus trámites para solicitar su protección ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La dependencia indicó que hasta el momento solo se tienen dos peticiones de candidatos que han solicitado protección y aclaró que no son candidatos a gobernador, sino aspirantes a presidentes municipales. Así también se informó que la Corporación Policial ha intensificado los operativos de vigilancia con patrullas, motocicletas y a pie para inhibir los robos en casa habitación y a los ciudadanos en general. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.